Tienes el estrés y rías un poco, quejó Qué locura de videogame Así es, mi querida Yudé Estamos preparando todo al malvado Ciro Y Tani Riege Llegando la víctima La malvada y bella Ya la vas a ver Dímelo, Tani Mira, la preciosa Marjorie Mar Más adelante, pa' que no te trotieses allá ¡Epa! Ok, ok Mira, el director Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Marjorie Magri Un momentico Dame, yo lo guardo Y ya, esto es todo lo que... ¿Eso? ¿Eso va a ser todo mi trabajo en mi vida? Sí No, no, pero esto está sorprendido Dale Ha comido ya ¿Y tienes mucho rato ya grabando? No, 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 no Estaba comentando el productor que yo no hice casting Pero me estaba diciendo que de hecho había varias chicas en casting y todo eso, pero no... Sí, lo que pasa es que hubo un casting... ¿Dame un chance? Ajá. Hubo un casting donde se explicó, se ensayó todo lo que se iba a hacer o lo que presuntamente se iba a hacer. ¿A usted qué le va a quedar? ¿Cuánto mides tú, mi amor? 1,72. Ah, no, sí, le va a quedar el vestuario. Bueno, además que ahorita tengo los tacos. ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios! Ya va. Yo me voy a poner un traje de mono. Este es el traje que te voy a poner mal. Eso no va a pasar nunca en la vida, mi vida. ¿Pero por qué? Eso no va a pasar. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo que no se lo va a poner? Yo estoy perdiendo mi tiempo aquí llevando sol y agua, calándote a ti y tú no te vas a poner el traje. Bueno, milito, de verdad, no es problema mío si estás llevando sol, agua, jabón, lo que te dé la gana de llevar, ¿verdad? Flaca, flaca. Pero primero me bajas el tono de vos. Flaca, flaca. Y segundo no me lo voy a poner. Flaquita, flaquita. Por favor. Que yo debo todo el día esas cámaras están pagas. No está bien, mi amor. Mira, ven acá. No le digas nada. No está bien, mi amor. Pero cállate la boca. Pero cállate. Estamos perdiendo el tiempo. No estoy hablando contigo. Mira, vamos a hacer una cosa. Si no, no lo quieren hacer. Me voy. Claro, pero me parece una falta de respeto tuya. Pero si fuera desnuda, ¿qué lo haces? ¿Qué? Si lo es desnuda, lo haces. Ay, mi amor. Y por eso yo es desnuda. Lo vuelas a hacer desnuda. Pero fuera de aquí porque necesitamos. Dale. ¡Ay, mamá! Fuera de aquí. Necesitamos que lo hagas o no lo haces. Te vas. Te vas. Mira, yo lo tengo... Todo el día que va quitando por ti, mamita. ¿Qué pasa? No es problema mío. Yo vengo de una pauta de grabación a las 7 de la mañana. Y me tuvieron que sacar la pauta más rápido para poder... No vengas tú. Entonces, dale. Necesitamos grabar. Dale. Vamos a llamar otra gente. Ya va, ya va. Hombre, parece una falta de respeto tuya. ¿De dónde la sacaron? Quisiera yo saber. ¿Qué cosa? La única cosa eres tú que no quieres hacer lo que tú quieres. Ay, no, mi amor. Es una persona. No. Si está en un traje, desnuda, una pelota. Ya va, perdón. Si lo haces en el video. ¡Ay! Si es desnuda, si lo haces. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¡Dios! Fuera de aquí. 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 Fuera, vamos. ¿Qué tal? ¿Por qué no te pones tú? Ay, verdad. Porque no lo necesitas. Porque no tienes cara de monos. Soy el productor. ¡Dios! ¡Ay! ¡Qué locura, mamita! ¡Ay! ¡Balban! ¡Caíche! ¡Caíche! ¡Viste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Bario, eri perversa! Oye, malvavico, pero te llevaste tu buena cachetada. ¡Dios! Vamos. ¡Hay, tienes un regalo presente del programa. Que la mano trae a ti. La mano pesahita. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Guarra vez una pan cereal en la mañana! Pero, pero tengo desayuno de una semana en el aire. Para acompañar con mi cereal del desayuno. Mira, vale. ¡Pirpina, vale! ¿Pero por qué me trataste así? A mí no me pueden tratar así. ¡Córales! Mi amor. Mi amor, toma tu cosa de capor. Chamo, me tenían corriendo. Yo tenía pauta de grabación de novela hoy, ¿verdad? A las 7 de la mañana. Terminé ayer tarde, ¿verdad? Me estoy cayendo del sueño y ustedes me llaman para esto. O sea, montan todo esto, aparte que no es al lado del canal, ni en ninguna grabación que tuviera, y ustedes me traen para acá a esto. No, yo estoy teniendo la mollita, la mollita.